Ser youtuber no es algo sencillo. No es sencillo tener que pensar contenido o un video diferente para cada semana. Sé lo que estarán pensando. Que yo no me puedo considerar un youtuber porque no soy famoso. Pero se equivocan. Un youtuber no se gana ese nombre por ser famoso o tener muchos seguidores. Un youtuber es aquel creador de contenidos y que siempre es responsable para mantener satisfecha a su audiencia. No importa si haces covers, blogs, tags, gameplays, o cualquier otro tipo de videos. Con el hecho de que entretengas o le hagas el día a una sola persona, con eso basta. Eso es ser un youtuber. No es algo fácil debo decir. Requiere compromiso, esfuerzo y sobre todo creatividad. Pero nunca te rindas. Comiencen a hacer los videos para que tú te sientas bien. No para satisfacer a nadie. Y poco a poco... Verás grandes resultados. C. D- C- C- Gracias por ver el video